Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paraí. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os traigo un vídeo especial, si queréis saber realmente qué hay detrás de los testers, cómo funcionan, cuál es la verdadera realidad de los testers, quedaros conmigo que empezamos. Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros. Hoy os quiero traer un vídeo diferente, un vídeo explicativo, un vídeo que me sigue rondando la cabeza siempre, que os tengo que mostrar, que os tengo que informar, porque considero que hay mucha leyenda sobre, o mucho se habla sobre los testers, perfumes testers, y hoy os voy a contar la realidad, lo que es la realidad pura y dura, y para lo que tengáis en cuenta unos detalles que os voy a decir ahora, muy importantes, muy importantes, que considero que debéis saber todos y todas, porque hay un punto en el que nos engañan, hay un punto en el que quedará en vuestra mano, y hoy voy a empezar diciéndoos que sobre los testers, voy a hablaros de los testers, vamos a empezar con el ejemplo de esta fragancia, esta es una fragancia tester, es un Prada Long Intense, os voy a mostrar, vamos a empezar diciendo que las fragancias tester son totalmente originales, son fragancias totalmente originales, no son copias, no tienen mayor intensidad, no tienen más fuerza que las que hay en las tiendas, no cambia en nada, la única diferencia es que es un testers, un probador, que la propia casa da a las comercializaciones, a las comerciales, a las que comercian en perfumerías, sobre estos, sobre las fragancias, la diferencia que vamos a tener es que normalmente en un tester que compremos, va a venir con un embalaje más sencillo, puede ser blanco de cartón, cuidado, ojo también, donde compráis los testers, aseguraros que son páginas o sitios o de confianza, porque hay mucho fraude con eso de los testers, pero no tengáis ningún miedo a la hora de comprarlos, si tenéis, si es fiable totalmente, porque es totalmente la misma fragancia, voy a enseñaros esta, esta la compré en testers, esta fue, me parece, súper esencia, me parece que es una página que está dedicada mucho a los testers, tiene muchos testers, fue, yo creo que es de las pocas que tengo en testers, la verdad es que intento comprar lo que puedo, y esta fue, yo creo que la primera, lo tenía también las dudas que tenemos todos, voy a enseñaros la diferencia, aquí, claro, es que la botella, la botella es totalmente igual, totalmente igual, de intent, no estoy seguro, esta no sé si viene aquí con la plaquita de intent, no estoy seguro ahora mismo, me ha pillado en duda, pero bueno, muchas os vendrán sin el tapón, sin el tapón, depende del envío que os hagan, depende de la tienda, hay una segunda con el tapón, otras con el tapón, ¿vale? eso es el primer punto, segundo punto, el aroma es igual, segundo punto, tiene que marcaros tester, os voy a enseñar aquí, os va a marcar siempre el batch, voy a intentar que veáis, a ver si podéis conseguir ver, que ponga tester, que va a poner aquí abajo, estará el número de batch, el código de cuándo salió el año, eso no va a cambiar, ese es un punto muy importante que os voy a explicar ahora, pero fijaros, que tiene que poner tester, no sé si ganáis saberlo, espero que sí, vale, os voy a comparar con otra, otra de Prada, esta es la Prada original, esta es la Intense, viene siendo la misma fragancia, fijaros, es la misma, esta es la Intense, que cambia ya que es todo negro, esta es la normal, ¿vale? totalmente iguales, las botellas son iguales, los tapones son iguales, todo es igual, el aroma es totalmente original, ¿vale? la diferencia que aquí no va a poner, vamos a dejarlo aquí, aquí no va a poner el tester, va a decir también que es de, esta si no me confundo desde Barcelona, a ver si alcanzáis a ver, fijaros que aquí viene un batch, pero no va a venir el marcado como tester, en los tester, tiene que marcar tester, tiene que marcar tester, porque solo es exclusivo venta en tiendas o páginas que estén autorizadas para vender los tester, ¿vale? y son totalmente lícitas y originales, ¿vale? sobre la leyenda de que duran más los testers, que son iguales, que tal, igual, os voy a decir la realidad, realidad de por qué podéis decir, o se puede hablar de eso, y la realidad es dura, la realidad es dura, ¿por qué? porque hay un pequeño engaño, hay un pequeño engaño a la hora de, ¿cómo lo voy a explicar? hay un engaño a la hora de comprar una fragancia, el engaño que se hacen los locos, en marrillo el ejemplo, os voy a dar este ejemplo, os voy a dar este ejemplo, recordad el tester aquí, os voy a dar este ejemplo, de esta Isalogan Oath Absolute, este es un BASC de 2019, el BASC de 2019, ¿cómo he conseguido esta fragancia de 2019? pues es fácil, es a lo que voy en el engaño de los tester, vamos a poner, vamos a poner que llegamos a la tienda, que es el engaño de recordar esto siempre, es muy importante, por eso he querido hacer este vídeo, porque ya hay veces que parece que se nos ríen de nosotros y es lo que tenemos que tener muy en cuenta, empezaremos diciendo que a ti te gusta una fragancia, ¿no? vamos a empezar, dependerá mucho del año de lanzamiento, ¿vale? vamos a ir a la tienda, vamos a ir a por la fragancia, vamos a ir a por esta fragancia, vamos a decir que, vamos a poner en la tesitura, no os fijéis por la fragancia, vamos a pensar que son iguales, vamos a pensar que esta salió en, vamos a decir en 2017, ¿no? 2017, ¿vale? esta salió en 2017, el tester, de esta, vamos a poner que es esta, llega el tester, lo manda la fábrica o el distribuidor de Ixalogan, o sea, perdón, de Frada, y lo manda a la tienda, lanzamiento nuevo, ¿vale? este es el tester, tenemos en la tienda el tester, y este es el 2017, ¿vale? este tester está ahí para que tú lo pruebes en las tiendas, ¿vale? coges la fragancia, la pruebas en la tienda, en la que les dejen probarla, ¿vale? tú llegas a casa, tú has probado el tester de esa fragancia, que ha salido en 2017, ¿vale? la pruebas, qué rica, cuánto dura, 18 horas, 14, una, me ha encantado, potencia, olor, me ha encantado el olor, ¿vale? pero no le haces caso, no le haces caso, y bueno, te compras otras, tal, y pasa el tiempo, y estamos ahora en 2021, esta, recordad que salió en 2017, ¿de acuerdo? vamos a ponerla, no sé, ahora mucho, me parece que es el 97, pero bueno, el caso es que tú tienes un tester en la tienda, así, puesto del 2017, y tú ahora llegas en 2021, que te acuerdas que esta fragancia te duraba 14 horas, 12, 11, 8, 9, que te encantaba el olor, ¿vale? pero es que en los, del 17 al 21 han pasado 4 años, en esos 4 años, ¿vale? en esos 4 años, ha habido ya, igual en la empresa, o un cambio de, de alguna sustancia, por la IFA, porque ha reducido el, 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 el amicle, porque ha cambiado, porque ya no, ya no se puede poner el geranio, con lo cual, hay muchas fragancias, que cambia la composición, con lo cual, que llamamos, llamamos, eh, una reformulación, ¿vale? es una reformulación, cambia, eh, ciertas, eh, ciertas fragancias, eh, 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 fragancias, no, perdón, eh, cambian varias notas, hace que igual, esa fragancia, ya no te dure, lo que, lo que debería durarte, que es como, cuando llegaste desde el 2017, es que te encantó, y te duraba 10 horas, pues está igual, como han quitado, una parte de madera, una parte de aromática, una parte frutal, pues esa fragancia, ya no va a durar, esas 10 horas, os pondré muchos ejemplos por aquí, para que veáis, tal, eh, ha pasado con Dios Abás, ha pasado con Acuadellillo, con el Emel, con tal y cual, y este es un ejemplo muy, muy importante, vamos a poner este ejemplo, que el otro día, el otro día, eh, hay, en la de esta, eh, en Issa Logan O'Azolute, eh, fui a una tienda, no me decía el nombre, el caso es para que tengáis muy en cuenta eso, muy importante, es lo más importante de los testes, recordad, son totalmente originales, la diferencia es que la casa manda unos testes en un año, y ahí esos testes se pueden quedar, ¿cuál es el, el ejemplo de este, de esta fragancia, por ejemplo? Pues la fragancia, esta, eh, se está totalmente descontinuando, o por lo menos, el, la que salió, esta es del 2019, ¿vale? He ido a la tienda y he encontrado este badge, esa fragancia, ese tester, tenía este tester, desde 2011, tenía, estaba el tester en la tienda, ¿vale? El formato, de los que conocéis esta fragancia, tenía un packaging como oscuro, con una chapa metálica negra, en una botella cuadrada, ¿no? En los de ahora, en los de 2020, 2021, hasta, me parece que si no me confundo, hace, eh, tres años, dos, ya venía transparente, ¿vale? El packaging de esta fragancia venía ya como en oscuro, ¿vale? El oscuro y el clarito, en los últimos años. ¿Qué pasa? Que yo voy a la tienda, eh, pregunto, pregunto por, por, por la, por esta fragancia y cojo el tester este, que es del 2011, ¿vale? Es el tester del 2011, cojo ese tester, lo pruebo, ¡guau, qué potencia tal, qué rica! Es cuando salió. Este tester lleva ahí, desde el 2011 hasta ahora, lleva diez años. Ese tester ha estado diez años ahí sentado, en la tienda, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la trampa? Que es lo que tenéis que estar atentos. Y es donde nos engañan. Muy importante, el badge, el badge, el badge, el número de badge, el número de badge. Es importante. Hay muchos, ya os dejaré por aquí, a una, a chequeador. Tenemos chequeadores de, de cuándo salió, cuándo se emitió esa fragancia, cuándo se fabricó, en qué año salió, ¿vale? Le pregunto a la dependienta, oye, ¿en serio esa fragancia es de ahora o de cuándo tienes? O de, ¿la caja que tiene detrás para la venta es del mismo año o es del mismo packaging? Sí, sí, me decía, las chicas, muchas por desconocimiento, porque tienen poca información, muchas de perfumería. Resulta que yo me enamoro de esta fragancia, que es el tester, pero es del 2011. Cojo la caja que me da ella, y resulta que es del 2019. Ya ha cambiado la composición, ¿vale? El badge, que tiene el tester, es totalmente diferente a la caja que me están vendiendo. ¿Vale? Ahí está la trampa. Que yo sprayo el tester en la tienda de esta, del Agua Millor, del Jean Paul Gaultier, del Acqua de Guillo. Hay que mirar el tester de cuándo es, porque es totalmente original. La diferencia, ¿cuál es donde vemos nosotros que hay esa diferencia? Dejo, es que me dura más el tester. La leyenda era esta, la leyenda es esta, que teóricamente tenemos un tester en la tienda que es de 2011, y la caja y la fragancia que compras, igual es de este año, de 2020, ¿vale? Tenemos una diferencia de 9, 10 años. ¿Qué ha pasado con esta que compras, que te dan a ti? Que ya no tiene la misma fórmula que esta. Ya no tiene la misma fórmula. Con lo cual, esta va a tener el tester que tú te has probado y que te has enamorado y que tiene toda la potencia, no va a ser nada que ver con la fragancia que has comprado. Ahí está el engaño. Nos están vendiendo lo que pruebas por lo que te venden. Es como si yo ahora, para que me entendáis mejor, yo cojo una bandeja de jamón de jabú o de bellota, que vale 200 euros, toma, el jamón de bellota de 200 euros, ¿vale? Pero luego, en el corte y en el paquete, me dan un jabón normal de 2 euros, ¿vale? O sea, me están vendiendo, primero me dan este a probar, pero realmente no me dan esto en el paquete, me dan otro jamón en el paquete, ¿me entendéis? Eso es lo importante, el batch, el batch. Porque esta fragancia la he comprado yo con un tester de 2011. Lo estuve comprobando, le pedí a la chica, ahí confiazado a la chica, me dejó la caja. Y testeamos esta fragancia, el tester era de 2011, y la fragancia que teóricamente te venden era del 2019, ¿vale? Por eso el ejemplo, que a mí en el tester, en el tester que yo he cogido, me ofrecen una fragancia que es, lo que te digo, es como si me dan en el concesionario un Ferrari, me dan a la prueba del Ferrari, que este es este, este es el Ferrari, me dan a la prueba del Ferrari, y ojo como anda, como me gusta, porque me encanta, ¿vale? Vale, dame una, dame un Ferrari, y resulta que luego te dan, vamos a poner un 600, o un SEAT, o un coche de 30 caballos, ¿vale? A mí me están vendiendo y me han ofrecido este, he estado probando este, me ha encantado este, pero resulta que lo que me dan es esto, es la caja, la del 2000, la del 2000, 2019, ¿vale? Pero yo, esta es la que yo quiero, ¿vale? Nos están vendiendo la caja de ahora, pero con el tester antiguo. Me ha pasado también, otro ejemplo, mayor ejemplo, para que me entendáis los que conocéis, por ejemplo, la línea Dior Home, irá por el Dior Home, el Dior Home Parfum, que es del 2020, o 19 de 2020, no estoy seguro, bueno, la última fórmula ya, a ver si había cambiado, o tal, recordad, el Dior Parfum salió en formato ya de 100 ml, ¿vale? El formato antiguo, la fórmula antigua, vamos a poner, en este caso, en este caso, no ha cambiado la fórmula, en este caso no ha cambiado la fórmula, mucho, hay pequeños matices, pero que no se aprecian, para los que teníais el miedo de coger el Parfum, era muy similar, tengo un vídeo por ahí. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la fórmula del 2020 del Dior Parfum, venía en formato de 100 ml. ¿Cuál es la sorpresa? Que yo voy a preguntarle, oye, esta es la última línea, tal, me dicen, sí, es este, y lo mismo, ponían un tester de 75 ml. ¿Qué quiere decir eso? Que es una fórmula antigua ya, ya no es la fórmula. En este caso no cambió, pero se hubiera cambiado como ha podido ser el Dior Home normal, por ejemplo, yo voy en el 2020 y no tiene nada que ver con la del 15 o la del 17, ¿vale? Recordar eso, es muy importante, que el tester siempre va a ser original, va a ser de la fórmula original, de cuando salió la fragancia, porque teóricamente en ese momento les dan 3, 4, 5 testers, y del año, ¿vale? Pero claro, el tester que estás probando es de 2011, y tú compras la botella de ahora, de 2020, ya ha cambiado totalmente la fórmula, fragancia, te están engañando, considero que es un pequeño timo o algo así, porque claro, se hacen los locos, compras fragancias que tienes una idea, con las que se está probando el tester y cuando llegas a casa y abres la caja y dices, joder, si no es lo mismo que yo he probado, es el tester que tenía más potencia, no, es la fragancia que te han vendido de otro año a la de esta. Mi consejo para todos vosotros, procurar, en muchas fragancias, hay muchas tiendas, hay muchas en línea, preguntar si podéis el badge, comprobar los chequeadores del año, saber más o menos que, pues, es raro, es raro que en un año o dos haga una reformulación de alguna fragancia, mi consejo, mayor consejo, es que cuando lleguéis a nuevos lanzamientos, nuevos lanzamientos, que salgan, por ejemplo, estamos en el 2021, todas las fragancias que salgan en este año, ir a testarlas, que os gustan a partir de ahora, vamos a decirlo, hay algunas que ya pueden estar reformuladas, pero sobre todo, a partir de ahora, que tengáis esta información y recordad que todas las fragancias que os gusten, a partir de ahora, que os gusten, que os apasionen, que en vuestra piel vayan bien, que duren 10, 8 horas, que tenga una gran proyección, ir a cogerlas, recordad, ir a cogerlas, porque es nuevo lanzamiento, ahí no ha habido ninguna reformulación todavía, podrá pasar dos años, un año, en un año o en dos, todavía no encontrará ninguna que tenga reformulación, pero puede ser, que igual de un año para el otro ya cambie, no pueden meter geranio, violeta o sándalo, y cambie ya la composición, pero por eso, procurar en los lanzamientos, coger esa fragancia, guardarla, porque vais a tener un tesoro, como puede ser este en nuestra ocasión, ahora encontrar esta, ya no se encuentra, de este batch, de 2011, no tiene nada que ver, es lo que quería traeros, que los testers son totalmente iguales, son totalmente iguales, tienen la misma potencia que la fragancia, pero claro, lo importante es que sea del año, de donde, del año que salió el tester, a la fragancia que cogéis en la caja y ofrecen. Esta ha sido mi explicación de los testers, de la realidad, de los testers, de la duración, la leyenda de que si son duran o no duran, recordad, que no hay problema comprar testers, lo importante son los batch, son los años de fabricación, de cuando cogéis la fragancia, cual os lo ofrecen, y tener ojo, porque nos intentan engañar, y ese ha sido mi consejo, para que no os engañen, se despide vosotros David, espero que os haya gustado, desde Perfumes Paradise, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!